Nada como los hijos. Desde que nacieron, mi vida se llenó de alegría y de momentos gratos. Es una lástima que la tecnología, que hoy los tiene sentados al frente de esas pequeñas pantallas, haya reemplazado las pelotas, las raquetas, los bates e incluso las piedras que utilizábamos mis amigos y yo cuando éramos niños. Por esos días no teníamos las canchas, las unidades deportivas ni los parques infantiles que hoy tenemos, pero aún así nos las ingeniábamos para aprovechar cada espacio con tal de pasar un buen rato y disfrutar la vida jugando con los demás niños de la cuadra. Algunos de mis amigos escogieron el fútbol, otros el atletismo, el voleibol o el ciclismo. Yo por mi parte siempre me sentí atraído por el baloncesto. Inicialmente este era el único espacio para jugar básquet en el municipio, lo que hoy conocemos como el polideportivo Adalberto Lopera. Luego se fueron construyendo otros espacios como las placas polideportivas que hoy hacen parte de la unidad deportiva de la zona sur. Hasta que en 1996 se creó el INDESA, Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta. A partir de ese momento la actividad física se volvió mucho más importante para el municipio. Hoy tenemos dos grandes unidades deportivas, cinco canchas de fútbol en grama sintética, trece disciplinas deportivas y muchas opciones para disfrutar de la actividad física. Gracias a la excelente organización deportiva, Sabaneta se ha convertido en sede de grandes eventos de carácter nacional e internacional. De esta manera se fueron consolidando los procesos que han dado como resultado importantes logros en el departamento, el país y el mundo entero. En el 2015, por ejemplo, Sabaneta fue campeón general y por equipos de los Juegos Departamentales en la disciplina de tiro con arco y se obtuvieron en total 25 medallas. Hoy, cuando recorro las calles de Sabaneta, es fácil encontrarme con niños que desde temprana edad empiezan su recorrido por el deporte, jóvenes que cuentan con más opciones para emplear su tiempo libre, adultos que buscan mejorar su estado físico y adultos mayores que disfrutan de todo tipo de actividades al tiempo que alargan sus vidas mediante la prevención de enfermedades a través del ejercicio. Yo no quiero alejar a mis hijos de la tecnología, pero quiero que la usen a su favor, sin dejar de lado todos los beneficios que trae el deporte, la recreación y el ejercicio físico. Por eso creo que por hoy fue suficiente de tabletas y celulares. Es hora de salir a la calle y aprovechar todas las posibilidades que Lindeza nos ofrece. Definitivamente hay mucho por hacer y nada mejor que compartir con ellos momentos de sano esparcimiento, que nos acerquen como familia, a la vez que nos sirven como una forma de divertirnos y ejercitar nuestros cuerpos. El deporte y la actividad física me ayudarán a brindarles a mis hijos un mejor futuro. Y gracias a Lindeza, que hoy cumple 19 años, en Sabaneta tenemos más opciones para hacer deporte y aprovechar el tiempo libre. Gracias. Gracias por ver el video.